Un ciudadano identificado como Erick Iriarte Aon interpuso una acción de amparo y una medida cautelar contra la aplicación del voto electrónico que la OMP ha dispuesto para 30 distritos electorales de Lima el próximo 10 de abril. En su cuenta de Twitter, Iriarte Aon informó que ha presentado estas medidas usando su legítimo derecho por considerar que el voto electrónico, dijo, vulnera el derecho al voto secreto, personal e igual para todos. Derecho consagrado en el artículo 31 de la Constitución Política del Perú. Esta acción ha sido presentada ante el Juzgado Constitucional de Lima.